Un saludo para Lucero Briggs de parte de DJ Lucio Ángel, que cumpla muchos años más. Mil bendiciones. Me tiene todo su trompa y su mirada, vivo esperando que aparezca por la calle, con su cadencia al caminar como se mueve, y ver al viento su pelo desgajar, y al sol que pinta su siluete en las paredes. Un saludo para Lucero Briggs de parte de DJ Lucio Ángel, que cumpla muchos años más. Mil bendiciones. Para arriba es una virgen, y para abajo una potranca de carreras. ¡Ay mamá! ¡Dame! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Tu naturaleza, yo no sé por qué le diste, tanta belleza, una mujer son chingaderas, de la cintura para arriba es una virgen, y para abajo una potranca de carreras.